El Palta es todavía una zona rural. La mayoría de las personas se dedican al cultivo del nopal. Anteriormente también cultivaban el maíz, pero ya se cultiva muy poco. La mayoría de la gente ahorita sí se dedica al nopal y pues de eso viven. La señora Anastasia trabaja las tierras del paraje Kinizpatlatitla del pueblo de San Juan Tepenagua en Milpalta. Y ha hecho del campo y la siembra del llamado oro verde no solo una forma de subsistir, sino de emprender y alcanzar nuevos sueños. Le mentiría si yo tenía algún conocimiento de cómo hacer una galleta o cómo utilizarlo. Pues yo sí uso el nopal, pero en la cocina, no en lo dulce. Ha sido un año de estar sobre ella, trabajando. Ya ahorita ni la receta veo ni nada, ya sé las cantidades y manejarla. Es un proceso. Harina, amaranto, jugo de naranja y nopales fueron la clave para el paso de productora a creadora de galletas de nopal. A la semana, a la semana entre, no, no produzco mucho, entre 5 y 7 kilos. Sí, es poco. ¿Dónde está colocando el producto para su mente? Ah, bueno, sí. Hay una señorita que abrió una tiendita de campo en Coyoacán. Ella es ahorita mi punto de venta más fresca porque apenas la abrió. Mi esposo también la está colocando en un hospital. Uno de sus compañeros tiene una tiendita en un hospital, entonces también dijo, oye, trae. Y los doctores la están consumiendo. O sea, trae las galletas porque les agrada mucho el sabor. Y como le dicen que es de nopal, entonces pues la consume. Ojalá que se pueda posicionar en venta ya un poquito más grande. Porque de esa forma, luego vienen mis familias. Somos de origen humilde, ¿no? Somos gente que tenga dinero. Entonces, pues hay muchos desempleados en la familia. Y luego vienen y me dicen, no, tía, ¿no tienes trabajo? Pues sí, trabajo hay mucho, pero lo que no hay es con que te paguen. Sí, entonces, este, creo que se generarían fuentes de empleo, ¿no? Porque yo ya abría una entrada más y podría facilitarles una pagana. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.